muy buenas a todos estamos aquí en bolsports estamos jugando batalla por equipos el primer equipo que llega a mil puntos juego va horrible hay gente que se multiplica gente que se teletransporta lo que sea matado a uno que por lo menos ya 1-1 me mataron y lo maté juego va horrible no hay más palabras lo utilizaron hace poco hay gente que se puede atravesar paredes puede atravesar escaleras que más que más hay gente que se vuelve invisible lo que sea y va horrible pensé que había alguien por acá para mi equipo ganando voy 1-1 voy normal voy bien y mal al mismo tiempo oigan tengo una pregunta para los que sean para los que tengan bastante conocimiento sobre este juego el daño se aumenta por meterle algún silenciador o algo así es el juego a las armas digo es que estaba pensando en meterle y ahora sí se puede suicidar ahora uno sí se puede suicidar cuando te tiras la granada es que no se estaba tratando meditele estaba pensando en ver si le agregó un silenciador a la acá 12 que es la que cruzando que por cierto en la cuenta que yo tenía tengo ahora una cuenta de aquí en el juego me la he creado y me borraron lo que tenía antes que si la fama y cualquier otro el nivel y la habilidad y todo eso que yo tenía y es porque bueno me creé la cuenta y al parecer te borran todo cuando tienes una cuenta o sea todo lo que tienes de la cuenta de invitado te lo borran y bueno ya así que bueno ya no importa yo por lo menos ya he subido de email soy nivel 8 creo y bueno ya me compré la acá 12 que para probar la que tal es y todo eso y pues parece que es mejor tiene más rango o algo así así que no me va mal lo lo único que va mal son los servidores que bueno como han visto ya va súper raro esto no voy por este pasillo seguramente consiga algo si me voy para acá también voy a conseguir algo o sea ni siquiera puede matar alguno puede más ni siquiera puede matar al otro que me estaba disparando que igual otro que le estaba apuntando o sea y eso que lo rellena balas le di bastante cerca de la cara pero que voy 13 14 peor pues a ver la única forma que yo veo de que yo pueda quedar estable es que mata cuchillo y no sé no sé qué otra forma el que tira granada fue la única forma que yo veo que pueda quedar bien una partida justamente en estos momentos porque de pana que va súper mal el servidor con respeto con respecto a los demás jugadores tengo uno detrás coño de marico me está empezando a molestar demasiado o sea tengo una rabia así porque ya son las 9 de la noche aquí el vídeo va a tardar como unas 2 o 3 horas para que se suba sé que el vídeo es para mañana o sea hoy pero yo siempre grabó los vídeos un día antes el punto es que me molesta porque él va mal esta vaina y no no tengo no voy a subir otro juego que no sea este para el día de hoy obviamente creo que me fastidia pues porque no me puedo sacar una partida he ganado partida pero no he quedado bien no he quedado positivo pues yo quiero quedar positivo gente por este lado así el factor super se puede llegar a funcionar aunque sea ni siquiera lo mate ni siquiera lo mate ni siquiera lo mate o sea dice la asistencia nada ni baja ni nada y eso que le disparé en la cara y este loco que me estaba dando ahora es que no tiene ángulo no tiene ángulo no tiene ángulo yo no sé cómo que me puede ganar no tiendo la pena que me da demasiada rabia como vamos vamos 27 27 o sea 27 vamos horrible bueno voy horrible ustedes no tienen nada que ver aquí pero bueno esto va a ser el último intento así que el equipo va a ganar así que ganamos la partida bien y ya porque más esfuerzo no puedo hacer porque esto es culpa de los servidores esto es culpa de los servidores yo no tengo nada que ver con esto es cierto que el juego no se me da excelente pero con comparación de cómo estaban los servidores y mi forma de jugar en el vídeo en el vídeo anterior con la llamarse a la diferencia se jugaba bien el servidor iba totalmente estable y todo eso pero vale como ahora no tiene comparación ven como me matan tenemos el mismo arma y todo me mató si de la nada y eso que en este juego no hay ninguna diferencia de de protección vida lo que sea aquí no hay nada como nada así que te haga más más resistente a las balas o explosiones bueno tranquilo esta va a ser la partida ya si perdemos bueno si ganamos perdemos la subo si queda negativo la subo no puedo hacer más nada no puedo hacer más nada ya son las pocas opciones que me queda de hacer aquí en el juego tened cuidado que se puede asociar ahora si la granada es tuya ahora te hace daño eso es algo nuevo que me tiene también en la actualización yo estoy seguro que te vas a querer dar la vuelta y por eso tiro esto cuidado compañero te vas a matar, te vas a matar, te vas a matar, te vas a matar te vas a matar, te vas a matar no sé si podemos matar alguien con la granada lo cual dudo mucho pero bueno por intentar que no quede nada cero me están disparando cuando la pantalla se pone así en oscura es que me están disparando pero no hay nadie por acá no hay nadie cerca no hay nadie con ángulo ni nada y aún así me pueden hacer daño sabe es horrible acaban de retirar una granada ya está ya dispara mucho hay alguien detrás dos detrás de hecho o sea si podemos matar a alguien con un cuchillo por lo menos para subir mi puntuación o sea veis ya se volvió nada ya y eso es como Goku se le transportó lo que sea vean a lo que me refiero vean a lo que me refiero ah no pero este me mató feo otro pasará lo tengo súper cerca y ni siquiera murió yo me pongo cerca de uno y me matan o sea no va súper mal el juego pero cóbrame, 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 cóbrame no me interesa tu flash de mierda toma vas a morir sí, 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 granada lo que sea otra granada de mierda me mato, otra más me mata y me mata y me mata mi equipo perdió quedé el 3-12 horrible, horrible, horrible muy mala partida pero coño si estos desgraciados están que si se vuelven invisibles que si se le transportan de aquí para allá, de allá para acá me matan lo que sea coño no se puede jugar horrible, no se puede jugar no sé cómo esta gente puede matar no he perdido, o sea, que arrachero pero bueno, espero que les haya gustado obviamente no les gustó pero de pana que no puede hacer más nada no puede hacer nada no puede hacer nada no puede hacer nada y grabarlo mañana no porque voy a estar demasiado personal porque si tengo si voy a grabar mañana tengo que grabar dos videos y es demasiado tremendo no, pero bueno obviamente no va a haber like aquí o sea, yo digo que no va a haber like pero bueno, ustedes son los que juegan aquí si me fue bien o me fue mal bueno, chao